X-E-W, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Prevenga, se compre un peso de mejoral, porque mejor mejora mejora. Palmolive se y embellezcase, Palmolive suaviza su piel, es tan suave su rica espuma, Palmolive por eso es ideal, Palmolive en su baño diario, embellece y perfuma su piel, con aceites de oliva y palma, Palmolive le da suavidad. Llegas a México. Llego a México en 1951 a fines, cuando hubo un festival del periódico El Mundo de Tampico, y entonces fueron estrellas, fueron artistas, fueron productores, y uno de los productores dijo, oye, ¿por qué no te vas a México? Tienes que comentar para que comiences a trabajar en alguna de las estaciones chicas del EFE. No, pues en febrero ya estaba yo aquí buscando a este cuate. Y pues tuve la suerte de llegar en el momento oportuno, la primera estación que trabajé aquí en México fue la Radio 590, que entonces era la emisora de la música moderna, que le hacía la competencia a Radio 620, que era la estación que estaba de moda en esos años. ¿Por qué? Porque hubo muchas oportunidades, en 1952 la XCW abre sus emisiones nocturnas, y ahí me toca llegar a la XCW, que era la estación que todos anhelábamos llegar algún día a decir en XCW Ciudad de México. Bueno, tuve oportunidad, aunque fue en la nocturna, pero también tuve oportunidad de conocer a muchísimas gentes del medio artístico que comenzaban y que eran los artistas que hacían escoleta, que hacían méritos trabajando en la W nocturna, pues sin cobrar un centavo. Te puedo mencionar, no sé, a Vicente Garrido, a Fernando Zeta Maldonado, María Alma, a los hermanos Michel, al dueto Los Bribones, bueno, a tantos y tantos que noche a noche ahí estaban. Hubo un programa que tuvo mucho éxito los viernes a las doce y media de la noche, llegaba el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, y tenía cantidad de artistas invitados, y abría los teléfonos para platicar con quien fuera de toda la República, una novedad en ese momento, la XCW con toda su potencia y su penetración por todos los rincones del país, esperando las llamadas telefónicas. Fue un hitazo el programa ese. Muchos artistas como Los Bribones, como Los Michel, como Vicente Garrido, pues trabajaban en algún bar, en algún cabaret, y en el espacio de descanso, pues iban corriendo a la W a pasar su programa. Pues sí, una época esplendorosa, ¿no? La radio, imagínate como lo es hoy el Internet para los jóvenes, la comunicación, saber que te pueden escuchar y ver en cualquier lugar del mundo, ¿no? La radio en aquellos años, pues también era posible que se escuchara a nivel nacional, desde luego. Me recuerdo que la primera antena que trajeron de radio la trajeron los alemanes. Y la XCW se volvió el semillero de los artistas de la época, muchos de los cuales hasta la fecha siguen trascendiendo. Pianistas, cantantes, bueno, ¿verdad? Compositores y pianistas, pues el doctor Prado, Miguel Prado, el autor de Duerme, duerme tranquila, mi dulce bien. Bella canción. Esa bella canción que le compuso a su hijita. A su hijita, exactamente. Para arrullarla y dormirla. ¿Qué tiempos aquellos? Sí. Nos cantaban una canción cuando bebés y nos quedábamos dormidos. Ay, don Miguel Prado, cómo no lo voy a recordar. Infinidad de ocasiones llegó a acompañar algún nuevo artista en esas transmisiones nocturnas de XCW. Era un señorón, un señorón. Una de las... De allá de Tinguindín, de Michoacán. De Tinguindín, así es, de donde soy yo, oriundo. ¿De ese Tinguindín? Yo soy de Tinguindín, mi querido hermano. Son dos Tinguindineses. Sí, hombre. Guardando todas las proporciones, desde luego. Bueno, de artistas michoacanos, pues hombre, desde luego, la dinastía de los Mendoza. Ándale. Juan Mendoza, el Tariacuri, Amalia Mendoza, con su voz ronca, inolvidable, y el éxito que perdura de Amarga Navidad, que cada Navidad, cuando estamos ya con las canciones de la época, sale a reducir a Amarga Navidad. Sí, así es. Que sea tu pura adiós y Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!